En mi época la gente tenía la decencia de verle la cara a la gente que iba a despedir. Pero eso fue hace como 200 años. Sí, 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 ahora hasta los novios se cortan por mensaje. Yo como que siento que la comida cada vez me está quedando madre. En el mundo de los negocios, el que se enoja, pierde. A su cena en esta casa la palabra enfermarse, pero ni en broma. Si usted quiere tener un detalle con Elena, usted puede ofrecer invitarla. Y si a ella no le parece, entonces se van a medias. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.